Música Hola hola gente de Youtube ¿Cómo están? Espero que muy bien Vamos a continuar jugando a ver si tengo... Vamos a ver si podemos subir algunas cositas Vamos a ver que tal nos va Físicas, duración de sprint, perfecto Duración de sprint, perfecto Todo lo tenemos a nivel 2, bueno no importa Vamos allá, vamos allá Vamos con el Doc Y teníamos que venir donde está esa vaina Esto Esto ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! Solo va a conseguir que lo maten Penderos, ¿por qué te saliste? No puede ser ¡Viva la cazada! ¡Suscríbete a la cazada! ¡Suscríbete a la cama! ¡T SAP PADEMAS HURO! ¡Viva la cama! ¡Viva eljing! Me parece que viene alguien más Bueno, parece que no hay nadie ¡Oh, por Dios! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Perfecto! ¡Nada! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vemos con otro video Saludos